Hace más de un año que venimos empujando, gestionando para que los compañeros, que creemos en definitiva que es la función gremial, los compañeros tengan una actividad laboral de acuerdo a unas buenas condiciones de trabajo, no solo salariales, que no estén recargados. Por eso hemos logrado la incorporación en este año de más de 20 enfermeros. La semana pasada acaban de ingresar 10 médicos especiales, esta cosa que el servicio se preste mejor, la gente, nuestros compañeros, nuestros representados, no se vean sobrecargados. Esa es la función gremial, pero lo hacemos silenciosamente, no a través de los medios. A los medios comunicamos cuando hay algún logro, sí, lo comunicamos, pero esto es una cuestión de gestión cotidiana. Ese es el gremialismo que nosotros practicamos. En cuanto a los insumos, sí, es verdad, alguno que otro insumo, por ahí falta circunstancialmente, falta un antibiótico, a veces se lo reemplaza con otro mucho más caro, falta un antiinflamatorio, un diclofená, por ejemplo, se lo reemplaza con otro igual o mejor, más oneroso. Eso es cierto, pero tampoco la situación es caótica como se quiere hacer brindar, como se quiere aparecer. Lo que pasa es que hay gremialistas que responden a una intensa gestión política. Concretamente, la UTS sabemos que está alineada detrás de lo que es el legislador y el diputado de Córdoba, que es del centro cívico, entonces no vemos con buen sentido este tipo de prácticas, igual que aparecer como misterioso, como la teoría de la conspiración, que van a ser reprimidos. En el hospital, igual que en todo el ámbito de los empleos públicos, nadie es reprimido, nadie es apretado, nadie tiene ningún tipo de problema en tanto en cuanto demuestre su buena conducta y cumplimiento del trabajo, porque yo garantizo que así lo sea. Yo, CEP, PPPN, CEP, cada uno de los delegados garantizan que así lo sean.